Y el exalcalde de Providencia, militante de la UDI Cristian Lave, anunció hoy querellas por falsos testimonios contra testigos con los que fue careado hoy en Valdivia. El coronel de ejército en retiro fue careado con Harry Cohen Vera y Jaime Rosas, quienes lo acusan de premios ilegítimos, de torturas, ocurridas en 1973. Las diligencias que se están realizando son muy importantes, pues permiten establecer la veracidad de los hechos que hemos denunciado. El señor Lave negó inicialmente haber estado en esta zona, en el lugar donde nosotros lo imputamos, sin embargo esa coartada se ha venido cayendo a pedazos, su hoja de vida, declaraciones de otros oficiales y su propia declaración se hacen hoy día contradictorias. La motivación de todo esto es verdaderamente ver a un personaje que aparece en cámara como una blanca paloma y que es una vergüenza. Entonces decidí reflotar aquel deseo de hacer justicia. Tengo la tranquilidad y la inocencia, pero aquí llegamos al límite, aquí se llegó al límite. Es decir, no estoy dispuesto a seguir escuchando estos montajes, estas falsedades y en consecuencia vamos a interponer ahora querellas criminales por falsos testimonios. Se acabó. Yo no puedo seguir escuchando tanta mentira y siendo objeto de una persecución política tan sostenida y tan implacable. Les vuelvo a reiterar, me siento un perseguido político. Las diligencias en las cuales hoy día he concurrido a petición del tribunal han sido solicitadas por el Ministerio del Interior. En consecuencia yo tengo que presumir, y claramente está la evidencia, de que aquí hay una intencionalidad política manifiesta. Y eso, ahí en esa me van a encontrar. Nosotros vamos a iniciar ahora una acción que es pensada, meditada, en base a que tenemos pruebas evidentes ya, en las distintas causas en que ha sido involucrado el señor Lave, de que esto ha sido manipulado y orientado por alguien. Y que los testigos que han declarado en contra lo hacen con una intencionalidad respecto de él, para involucrarlo en ilícitos penales, pero en base a falsedades, a mentiras. Por lo tanto, eso es, para nuestro juicio, quedar incurso en delito de falso testimonio, en juicio penal, lo cual es muy grave, porque se lesiona la fe pública. Más aún, cuando estamos frente a una persona que es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan.